¡Puta madre! ¡MATARON A PAPA NOEL! ¿Ahora quién va a darme la prestigión 5 que tanto quería? ¿Qué? Más les vale que terminen con esta mierda consumista y empiecen a celebrar mi cumpleaños o si no, los haré sufrir pendejos de mierda ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas Jesús! ¡Que los cumplas feliz! 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 ¡Que los cumplas feliz!